Muy buenas tardes a todos, con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, El derecho a la protección de la salud, del que goza toda persona por tratarse de un derecho humano, así como un derecho constitucional, puede apreciarse en dos vertientes. La primera, que se refiere a la obligación del Estado de garantizar que exista la infraestructura de servicios de salud necesaria para atender la demanda de salud, con el fin de promover y restaurar la salud. La segunda, que se refiere a las acciones tendientes a prevenir todo riesgo contra la salud. La prevención en salud puede ser definida de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también de detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. La prevención en salud puede ser de carácter primario, secundario y terciario. La prevención primaria se refiere a las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad. O problema de salud, la secundaria, aquellas orientadas a detener o retardar su progreso. Y la terciaria, aquellas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las secuelas. De lo anterior se deriva la importancia de que la prevención sea proporcionada de manera específica, acorde con la edad, sexo y tomando en cuenta los factores de riesgo de las personas. Resulta indiscutible la relevancia que las acciones de prevención han tomado a nivel mundial, pues la historia nos ha demostrado que es mejor contar con un sistema de salud diseñado para realizar con un mayor énfasis las acciones de salud con enfoque preventivo, que diseñar uno que dedique sus esfuerzos a la curación de enfermedades. Un sistema de salud con enfoque preventivo protege mejor la salud de las personas y reduce considerablemente los costos de atención y puede mejorar los resultados obtenidos con una mejor inversión que la que se destina tradicionalmente a un sistema de salud con enfoque curativo. El dictamen de la minuta en comento propone reformar los artículos sexto, fracción primera y 27, fracción tercera, así como adicionar el artículo séptimo con una fracción segunda bis de la Ley General de Salud. Esta propuesta de reforma y adición pretende que el objetivo del Sistema Nacional de Salud, consistente en proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, se realicen con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. Asimismo, se otorga una nueva dimensión a la atención médica integral, cuya definición actualmente se encuentra contenida en el artículo 27 de la Ley General de Salud vigente. La edición que se propone establece que la atención integral comprende la atención médica integrada, consistente en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físico y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen por considerar que resulta fundamental realizar acciones para la transformación de nuestro Sistema Nacional de Salud hacia un enfoque de acciones preventivas, garantizando su viabilidad en el futuro y en beneficio de la protección de la salud de la población nacional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.